suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones qué efecto importante en el iva se origina para quienes venden insumos médicos y el gobierno amplió la declaratoria de emergencia económica hasta febrero de 2022 ok entonces por aquí tengo yo algún errorcito febrero sí febrero febrero y acá quienes listo entonces miren sucede que el gobierno acaba de ampliar otra vez el estado de emergencia sanitaria hasta febrero del 2022 lo hizo con la resolución del ministerio de salud 19 13 de noviembre 25 de 2021 extendieron la declaratoria de emergencia sanitaria por los niveles todavía de contagios del cob y por el hecho que estaba falta por vacunar como el 40% de la población de colombia entonces que eso sigue siendo una situación de peligro latente que se puede ver complicada esta situación con el cob y entonces se ampliaron hasta febrero del 2022 la declaratoria de emergencia económica perdón de emergencia sanitaria de emergencia sanitaria entonces inmediatamente vienen los efectos de que este decreto ley 551 abril de 2020 que había sido afectado con la sentencia c2 92 de agosto 5 de 2020 de la corte constitucional pues que entonces este decreto es el que dice que hay una lista como de 211 insumos médicos mascarillas y otra serie de cosas alcoholes esa serie de bienes e insumos médicos que están mencionados ahí en ese decreto ley 551 pues se van a poder seguir vendiendo como exentos del iva porque ese decreto ley dice que se venden como exentos del iva mientras esté declarada una situación de emergencia sanitaria por tanto entonces los vendedores de estos fabricantes o comerciantes de este tipo de bienes pues van a poder seguir vendiendo eso como exentos del iva la sentencia de la corte de agosto 5 de 2020 la c2 92 se había hecho que el beneficio se extendía hasta diciembre de 2021 pero pues con esta ampliación de la declaratoria de emergencia sanitaria ya pueden seguir haciendo esas ventas exentas hasta febrero del 2022 con esta ampliación de la corte de agosto 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 de ag